¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Córdoba en Juego, donde vamos a repasar toda la actualidad en materia deportiva que nos va a dejar el fin de semana, centrándonos en el primer bloque, como ya saben, en lo que va a ocurrir en el Carlos Tartier, el próximo domingo a mediodía, donde juega en Córdoba, en lo que será el estreno de Juan Merino, de todo ello vamos a hablar en la hora que tenemos por delante y también nos vamos a centrar en esa parte futbolística, además de la tercera división, que hablaremos también de los representantes del grupo décimo del Córdoba B, grupo cuarto que juega mañana a partir de las seis ante el Betis Deportivo, un partido que, por cierto, se podrá seguir en directo a través de CCFTV, a partir de las seis, María, tenemos un fin de semana cargadito, como siempre. Fin de semana cargadito y también lo ha estado esta semana, como tú decías, muchas cosas nos toca analizar hoy viernes como prueba de lo que va a pasar este fin de semana, hablábamos de ese cambio de entrenador durante toda la semana, afrontará ese primer partido el domingo, decía y hablaba él, ahora escucharemos sus palabras en la rueda de prensa, un escenario envidiable, ¿no? Estrenarse en el Carlos Tartieres, es verdad que un Oviedo, que no ha empezado como quisiésemos, decíamos que ha sido, y que está llamado a ser uno de los rivales fuertes de la categoría, pero bueno, poquito a poco vamos a ir desgranando todo lo que va a dar de sí este fin de semana, empezando por el Córdoba y terminando por ese repaso que hacemos de todos los deportes de Córdoba y, por supuesto, bueno, no podía faltar, como cada viernes aquí con nosotros en ese análisis. Antonio García Yacer, muchas gracias por acompañarnos, como siempre, y por estar aquí. Y hoy con chaqueta y bien, que te pusimos falta el otro día, hoy sí, hoy viene acorde. Como hay que venir, como hay que venir, como vosotros os merecéis, sabéis que es un placer el estar aquí con vosotros y para mí, pues nada, encantadísimo. Antonio, centrándonos en el fin de semana, vaya fin de semana que tenemos por delante, centrándonos primero en el Córdoba, lo veníamos diciendo, la semana pasada habían pasado muchas cosas, hay entrenador nuevo, un partidazo ahí en el horizonte, bueno, ¿cómo se presume que puede ser ese partido el domingo en el Carlos Tartieri, después de cómo ha transcurrido, está transcurriendo la semana? Bueno, dice María, que no esperábamos nosotros que el Obiedo estuviera así, yo espero que el Obiedo esté así hasta el lunes, hasta el lunes, ¿no? Y a ver si somos capaces de eso de que, aunque eso ha cambiado mucho, eso de que entrenador nuevo, victoria segura, ya no se produce tanto, pero para nosotros nos podría venir fenomenal, ¿no? Lo que sí, pues me gustaría mandar desde aquí un abrazo muy fuerte a Luis Carrion, por todo lo que ha hecho en el Córdoba, ¿no? Porque el fútbol tiene poca memoria, tiene poca memoria, y ya no acordamos, pues, lo que ha estado haciendo cuando ha estado en el equipo B, cuando ha estado haciendo en el primer equipo que subió y nos salvó, y que lo ha estado haciendo bien. Lo que ocurre es que esto de ser entrenador, pues, te pasa que siempre se rompe la cuerda por lo más flojo, y lo más flojo que hay siempre es el entrenador porque es más fácil echar a uno que echar a diez, ¿no? Y en este caso concreto, pues, una vez más, se pierde a Luis Carrion y entramos a Juan Merino, el que le deseamos lo mejor, le damos la bienvenida y que tenga la mayor suerte del mundo, porque la suerte de Le va a ser la suerte nuestra, ¿no? Te decía que tenía poca memoria el fútbol, pero bueno, Antonio, haciendo un poquito de referencia a lo que estabas comentando y por cerrar el capítulo de Luis Miguel Carrion, fíjate cómo estuvo el otro día la sala de prensa abarrotada. Es mucha gente del club, toda la primera plantilla allí presente, se despidió entre grandes aplausos y muchísimo cariño, con lo cual es verdad que el fútbol es como es y siempre sabemos que en estos momentos, sobre todo para los entrenadores, es bastante duro y siempre se rompe la cuerda por el mismo sitio, como tú dices, pero irse así, él decía que, bueno, demuestra que él es buena persona y el trato que ha tenido con todo el mundo ha sido buenísimo. Sí, sí, él se va por la puerta grande. Yo lo que te iba a hacer es una pregunta, ¿dentro de la sala de prensa había algún juda? Bueno. Queda en el aire, ¿no? Queda en el aire, queda en el aire, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí porque resulta que yo lo veo perfecto, que se despidan de él como se merece, ¿estamos?, pero que lo que tenían que haber procurado los jugadores es que no se hubiera ido, que no hubieran tenido que echarlo, que se hubieran entregado y entonces, como tú que eres más entendido que yo, Nacho, me parece que fue Boazdel el que dijo llorar, ¿no?, llorar como mujeres lo que no habéis sido capaces de defender como hombres, pues eso es lo que le diría yo. Había que haberlo defendido antes. No, pero ahora éramos escuchando las palabras y ya sí que entramos en esta fase de Juan Merino al frente del Córdoba y ha dicho hoy que una de las claves para sacar este equipo adelante es el carácter. Ha dicho que tenemos que entrar en una dinámica en la que los jugadores saquen carácter en los entrenamientos e incluso hablaba de jugadores jóvenes que sean capaces de plantarles cara a jugadores más veteranos y llegar a ese tipo de enfrentamientos positivos, no negativos, pero positivos que hagan que este equipo tenga carácter porque hablaba de un buen grupo humano, pero al que le faltaba esa chispita de querer más y de imponerse de alguna manera. Eso es lo que hemos venido comentando aquí durante toda la semana, que nos faltaba un poquito, sobre todo en la defensa, sobre todo cuando actuamos en defensa, que es que vamos a aclarar, el primer defensa es el punta y hay que estar un poquito más intensos y nos falta esa intensidad, vamos a llamar intensidad, carácter, todo eso. La palabra, el término maldad, bien dicho, maldad decía que faltaba pegar voces, un poco de alguna voz que no pasa nada por pegar voces. En voces, bien, pero también otra cosa, que hay que ir con fuerza, Nacho, que esto en el fútbol es un deporte de contacto y si tú entras al contacto con el pie blando, el que te hacen daño es a ti. Sí, me ha hablado alguna vez en la ocasión, ¿no? Poquitas tarjetas amarillas las que ha visto el Córdoba, no un equipo, pues eso, falto de ese contacto, esa garra, esa maldad, ¿no? Sí, maldad deportiva. Bueno, pues vamos a ver si Juan Merino es capaz de inculcar a esos jugadores esa, yo no voy a decir maldad porque siempre están ahí, dicen, no, es que pasa lo mismo. Hombre, yo te puedo decir que siempre estás retransmitiendo un partido y tú dices, fulanito, roba la pelota, no sé qué, y entonces me han hecho hasta comentarios en la calle, y dicen, hombre, no digas roba, di recupera, es que roba queda así un poquito raro, ¿no? Bueno, pues vamos a quitarlo de maldad, vamos a poner intensidad, ¿no? Pero que el caso es que hay que echarle garra y hay que echarle furia y hay que echarle… Porque es cigarra también, ¿no? …testiculina, entre comillas, que no hay entre comillas, que eso es puro y duro y que eso es importante y vamos a ver lo que ocurre porque cuando hay, digamos, un cambio de entrenador puede haber un revulsivo en la plantilla, ¿por qué? Porque a lo mejor hay algunos que no venían contando para Luis Carrión y quieren contar para Merino y quieren demostrar de que ellos son capaces de estar ahí en el once inicial, ¿no? Entonces eso es importante para todos, ¿no? Es importante que ojalá, ojalá que Merino dé con la tecla, ojalá dé con esa fuerza y esa garra que tiene que demostrar el equipo y que empecemos a verlo ya en Oviedo, ¿no? Además, entrenamiento es muy largo, ¿eh? Sí, un tricidado. Desde que ha llegado, es verdad que decían que siempre los entrenadores quieren tener más tiempo para conocer a su equipo, esa primera cita del domingo, pero entrenamiento es muy largo lo que hemos visto y suponemos que Juan Merino, pues, intentando transmitirle a los jugadores lo que les va a decir. Tú fíjate, para que veas lo que es el fútbol, que un entrenador que lo ha demostrado todo en el Madrid, por ejemplo, y que ahora en el Bayern también había demostrado, lo han echado y ahora resulta que salen los comentarios de los jugadores diciendo que es que le daba poca intensidad en los entrenamientos, que es que resulta que el nuevo entrenador, pues, el clásico alemán que le da intensidad y que por eso han reaccionado. Bueno, vamos a ver, es que muchas veces es que somos un poco masoquistas los jugadores, masoquistas son más, y quieren caña, pues nada, habrá que darles caña. Para el que se haya perdido hablaba Antonio García de Acer, de Carlo Ancelotti, exentrador del Real Madrid y del Bayern, y de Jürgen, que es el que ha vuelto ahora a darles. Estamos viendo precisamente, Antonio, imágenes del primer entrenamiento de Juan Merino, bueno, no sé si sale Jürgen que lo comentamos, pero creo que no, que no estará atrás. En la ciudad deportiva del Córdoba. Está detrás del kiosco, seguro. El primer entrenamiento de Juan Merino al frente del Córdoba, como decía María, están siendo sesiones mucho más largas de lo habitual, quizá también intentando concentrar un poco todas esas ideas que tiene de cara al partido frente al Oviedo, porque apenas ha tenido tres días, ¿no?, casi, para preparar esa cita del próximo domingo, porque el lunes se entrenó, pero lo hicieron con Cristóbal Fuentes y Vicente Fuensalida, el martes fue jornada de descanso, luego ya miércoles, jueves y viernes. Mañana es la última jornada de trabajo. Mañana es la última antes de partir, ¿no?, hasta Oviedo. Bueno, concentrar en una semana muchos esfuerzos o esas ideas, esas pinceladas que tiene Juan Merino en la cabeza, sobre todo lo que él decía en la red de la prensa de presentación, ¿no?, de este equipo tiene que dejar de encajar tantos goles si quiere empezar a ser competitivo. No sé si por ahí también puede ir el hecho de ese trabajo, de tanto tiempo de trabajo. Hombre, es que es lógico, ¿no?, y según dicen, según dicen, los equipos empiezan a construirse por atrás, ¿no?, es a construirse por atrás. Ahora, lógicamente, nosotros hemos marcado goles, ¿eh?, tenemos, yo creo que de medio campo para arriba estamos bien, pero claro, lo que tenemos es una manta corta, ¿y tú sabes lo que pasa con la manta corta?, que si te tapas los pies se te queda la cabeza al descubierto, y si te tapas la cabeza se quedan los pies. Entonces, lo que tenemos que buscar es una manta larga o una manta que estire, y entonces eso es lo que tiene que conseguir Juan Merino, que nos tapemos todos y efectivamente empezar por eso, por no encajar tanto gol, pero seguir con la misma faceta goleadora, que eso es importante también, si no es imposible ganar partidos. Juan Merino, que ha hablado esta mañana en rueda de prensa como previa a ese encuentro que se va a disputar el próximo domingo, a las 12 frente al Oviedo, vamos a escuchar un par de totales, los más interesantes de su comparecencia, en los que hablaba de bastantes cosas, yo me quedo aquí con un par de ideas, ahora las comentamos, pero decía lo que estábamos hablando, ¿no?, el trabajo es innegociable, el esfuerzo, el equilibrio defensivo hablado, y que él está convencido de que se va a lograr puntuar. Vamos a escuchar a Juan Merino en lo que ha sido la previa de ese partido, la rueda de prensa previa, al partido que se va a disputar el domingo en Oviedo. Vengo con un sistema en mente, por la capacidad que tiene esta plantilla, siempre dije que el sistema no es innegociable, porque depende del género y depende de la capacidad de los jugadores, o de si hay una lesión o no hay una lesión, o si veo que hay algún problema dentro de alguna línea importante, está claro que el venido aquí, voy a trabajar a mi manera con el sistema que nosotros tenemos, a veces es fallo a nivel individual, a veces es colectivo, a veces a lo mejor el equipo es que tiene, le falta cierto equilibrio a nivel defensivo, y después también te va generando, está claro, que intranquilidad cuando no hay resultado, el jugador, sobre todo, rinde a un tanto por ciento bastante elevado de lo que podría dar en verdad, y es una serie de cosas, pero si las cosas no salen hay que ir a otra y hay que trastocar bien por cambio de jugador, cuando ve que está teniendo fallo continuamente, trabajar de una manera, sobre todo, yo si soy un entrador, que me gusta el equilibrio a nivel defensivo, porque lo tiene que tener, yo puedo atacar y quiero atacar, pero hay que saber cómo atacar, existe cuando tú tienes incluso el balón, dentro de lo que son los laterales profundos o no profundos, el saberse situar, la rectificación de los otros laterales, las vigilancias defensivas que es tan importante, otra cosa es a nivel cuando está en repliegue, otra cosa es cuando es tras pérdida de balón, donde presionar, y bueno, son tantísimas cosas que hay que trabajar, que yo he intentado ver verdaderamente donde verdaderamente tenemos el fallo, yo por ejemplo, el año pasado, en el Nasti era un equipo que llevaba muchos goles en contra, pero había como bastantes goles a balón parado, había que trabajar esa faceta, porque es verdad, entonces el equipo, la faceta a balón parado, a día de hoy, porque las cosas se revierten de una manera u otra, está bastante bien a día de hoy, después hay que trabajar otras cosas y sobre todo, sobre todo, vigilancia defensiva, donde perdemos el balón, donde no perdemos el balón, y lo más importante en el fútbol, trabajamos todo, o sea, para mí el esfuerzo es innegociable, los delanteros, el portero va a ser el primer delantero cuando tengamos el balón, y el delantero va a ser el primer defensa cuando tengamos el contrario, en este caso, cuando tenga el balón, el esfuerzo es innegociable, y sobre todo para eso hay que correr mucho en el fútbol, hay que bascular, hoy en día no se juega andando, hoy en día siempre hay que estar en ritmo, hay que estar en basculaciones, y bueno, estoy contento con el trabajo que venimos haciendo. Sí, conozco a su entrenador, conozco a Loviedo, cómo está jugando, conozco a sus jugadores más importantes, es un equipo que, bueno, está construido en principio para conseguir cotas mayores, estar entre los seis primeros, es verdad que no ha empezado nada bien, lo cual se genera un poco de intranquilidad, un poquito de ansiedad, debido también de que tiene una grandísima afición, de que quiere lo mejor de su equipo, y de que exige de acorde al ambiente que hay en Oviedo, que es espectacular en todos los sentidos. Hombre, sobre todo dentro de lo que es los entrenamientos, pues el dinamismo y la armonía que tiene que ver, dentro de lo que es la seriedad, el equipo, tanto mi cuerpo técnico como yo, pues hay que intentar que se abran, que se rían, en definitiva, pero a mí me muestran, desde la profesionalidad y desde la seriedad que tiene el grupo, que saben que es una situación difícil, que eso tiene que ser así, y que ellos, que se ha ido un entrenador, que ellos tienen una gran parte de culpabilidad, en ese sentido, y que vea un grupo capaz y trabajando en el día a día para revertir la situación. Esa es la alegría que me da. Hoy he visto algunas risas, porque ven que están trabajando bien, y eso es lo que me gusta, la armonía dentro de lo que es la seriedad, y los veo que cada vez se van abriendo. Siempre ellos, la especulación o el pensar de cómo es el entrenador, si quiero de una manera y quiero de otra. A mí me gusta un equipo alegre, es que en el campo sea serio, pero sobre todo, que entre ellos, sobre todo, lo bueno que tenemos es que tenemos un buen grupo. Y si hay algo a lo mejor es que falta maldad, maldad en pegar una voz, maldad en hablar, en que hay chavales que son jóvenes, pero que son muy buenos jugadores, y por qué no poder darle a lo menos una voz a un jugador más veterano. No pasa nada, aquí estamos para ayudarnos. Entonces, tenemos que cooperar en ciertas cosas, porque el diálogo es muy importante. Pero es un grupo sencillo y humilde. Ha diseccionado ahí Juan Merino a la Córdoba, se nota, ¿no?, por lo que estábamos aquí mientras comentando, mientras escuchábamos a Juan, que ha visto partidos del Córdoba porque tiene muy claro el diagnóstico, ¿no? No ha sido una cosa así difusa o por decir, sino que ha ido puntualizando bastante qué es lo que quiere o cuáles están siendo los problemas en este caso del Córdoba. Mira, cuando los equipos no van bien, a esos equipos hay entrenadores que los ven todos los días, si no en directo, en vídeo, por si acaso. Sí, le comentaba, ¿no?, que en esos tiempos que se llaman de parón de algunas entrenadoras no son tiempos de parón reales porque lo que están es analizando. Es más, porque cuando estás trabajando, trabajas con un equipo, cuando estás de parón trabajas con todos los equipos que están posiblemente afectados para poder cogerlo. Y entonces hay una cosa que ha dicho que es clarísima, clarísima, vamos a ver, que él tiene en mente un sistema de juego, pero lo que hace falta es que tenga jugadores para ese sistema de juego. Se ha dicho que es totalmente negociable, además lo digo desde el primer día, que va a empezar con un sistema, pero que… Tú coges y dices, yo tengo en mente venir con este sistema, pero si ahora resulta que no tengo jugadores, que a más edad tenga este sistema tendré que cambiar a otro. Ese es el problema de coger el equipo en mitad de la temporada, ¿estamos? Lo que ocurre es que él todavía tiene la posibilidad de arreglarlo en diciembre. Tiene posibilidad de arreglarlo en diciembre si le faltan mimbres para el cesto que él quiere hacer. Entonces todo eso sí, pero que ha dicho una cosa que es que es normal, es que el futbolista moderno tiene que correr. Es que si yo estoy viendo que Messi defiende, pues si defiende Messi tiene que defender a todo el mundo. Hablaba mucho de bascular también, que era un equipo que quería que basculase por precisamente lo que tú estabas diciendo, que ahora mismo hay que correr mucho en el fútbol para conseguir resultados. Es que el que no… además, teniendo… Tú sabes, Nacho, cuál es el tema nuestro. El preparador físico, yo creo que tenemos preparadores físicos jóvenes y muy buenos. Bueno, y muy buenos. Yo creo que Cristóbal Fuentes los tiene como motos. Claro, también decíais vosotros, es que ha aumentado el tiempo de entrenamiento, ¿vale? También hay que tener en cuenta una cosa, que estamos en mitad de la competición y a ver el cambio que hace de entrenamiento, que eso también se acusa. O sea, que tú él no puedes llegar ahora y decir, bueno, pues como veo que físicamente no están bien, dicen paliza al canto, no, que entonces en Oviedo no podemos, a la media hora no podemos con las dotas. Entonces tiene que incrementarlo poquito a poco y eso es lógico, todo eso es lógico. ¿Y todo lo que ha dicho? Pues normal. Yo siempre no soy, no somos los primeros que hablamos hoy del entrenador, ¿no? O sea, que yo voy por la calle y enseguida, oye, ¿qué te parece? Es que a mí me parece que todos los entrenadores son buenos o malos, dependiendo de que los jugadores quieran hacerlo bueno o malo, ¿no? Porque a mí, ahora mismo, para que Juan Merino me demuestre que es mejor entrenador, que Luis Carrion tiene que ser que coja esta plantilla, esta plantilla, y en diez partidos nos tenga metidos peleando arriba con eso. Él no se hablaba de plazos, le han preguntado a los compañeros si él se marcaba algún plazo personal para que nosotros, porque decían, ¿no?, que no podremos evaluar su evolución en el partido frente al Oviedo, pero que si él se marcaba algún tiempo para decir que está cumpliendo o no está cumpliendo con ese objetivo, que no hemos nombrado, no hemos dicho todavía, ni él ha dicho nada, ha dicho que el primer objetivo que tiene ahora mismo es sacar al equipo de esa zona baja y estar cómodo en la clasificación y ya, pues más adelante habrá tiempo de plantearse otro. Pero si él se marcaba algún tiempo, algún plazo, para ver que vemos otro Córdoba diferente. Lo normal son cien días, los cien días que te dan siempre en todos los sitios. El otro día le decían a Valverde que él, en sus primeros cien días, había conseguido lo que había conseguido. Pues bueno, pues yo me encantaría que Merino lo consiguiera igual, lo consiguiera igual. Si es que eso es lo que todos queremos. O sea, a nadie nos gusta luchar por la parte de abajo, nos gusta por la parte de arriba y nos gusta que no nos den esos sofocones de última hora que el corazón lo va afectando ya. Y más es importante la de Giovannoví, lo estamos también comentando con la que se encuentra Merino de... Sí, pero claro, ahora también te digo una cosa, yo haciendo siempre desde abogado del diablo, ¿sabes? O sea, Giovannoví tampoco estaba al principio con Carrión, porque llegó muy ajustado, no llegó en forma... Pues eso era el aspecto comparativo, ¿no? Que es verdad que al final es inevitable comparar uno con otro y... Si es que quieras o no quieras, dices que las comparaciones son odiosas, pero todos comparamos. O sea, lo primero que hace es comparar y después ya aplicar, ¿no? Bueno, pues Giovannoví no estaba, ahora habrá que votar. Sí, todo esto era hablando un poquito y nosotros deduciendo con qué sistema podría jugar el Córdoba frente al Oviedo. Sí, porque es lo que... Mira, estamos viendo el presidente ahora imágenes del último partido del Córdoba, luego lo veremos. Terminó con una alineación parecida a la de hace dos semanas, solamente hubo tres cambios, creo, con respecto al Hugo, pero te decía, Antonio, también al hilo de lo que preguntaba María, siempre se dice, ¿no? Que la segunda división es una categoría muy marcada por varios aspectos futbolísticos, parece que se adecua más, ¿no? A diferentes sistemas de juego, lo que quizá se ve en otras categorías más amplias. En primera, no es lo que se ve en segunda, ¿no? Hablamos de técnicos como Álvaro Cervera, equipos mucho más intensos, más recosos, más defensivos. Parece que esa segunda se adecua más a ese estilo de juego, no sé si crees que Merino va por ahí, por ese estilo de fútbol, que de momento se está imponiendo, ¿no? Salvo excepciones, digamos, con un presupuesto muy alto, caso del Rayo. Está viendo el penalti y sigo diciendo que no es penalti, perdón. Sí, es verdad, es verdad que es lo que cambia desde el partido. Sí, sí, es verdad que ya... Perdón por la interrupción, Nacho, pero es que sigue doliendo cada vez que lo vemos. Hablabas del sistema de juego. Sí, no, de los sistemas en general, ¿no? Quitando quizá los transatlánticos, ¿no? O sea, Asuna, Sporting, que sí es verdad que tienen jugadores que marcan muchas diferencias arriba. El resto, es verdad que parten todos con esa premisa, ¿no? Parece que es la premisa instaurada en segunda, ¿no? Portería a cero, estar juntitos y es lo que se ve el año pasado, mira, al Cádiz. O el Getafe de Bordalás, que al final le dio para subir. O el Leganés de Garitano, si nos vamos dos temporadas atrás, o el a la vez de Bordalás también, ¿no? Al final parece que ese estilo de fútbol es el que se adecua a segunda división. No sé si es más un tópico futbolístico o es que es verdad que es así. Has nombrado tres equipos y un entrenador dos veces. Sí. Lo que quiere decir que ese entrenador es, digamos, el buque insignia de esa categoría. De lo que hay que seguir, ¿no? Para hacer las cosas. Claro. Oye, a mí me gusta ver fútbol. Entonces, por ejemplo, Carrión ha intentado hacer fútbol y ha intentado hacer un juego vistoso. Pero, claro, el aficionado de a pie, a mí no me habla de buen fútbol, a mí me habla de subir. Ganar, ganar y ganar. Entonces, te tienes que ir a Bordalás. ¿Estamos? Tienes que ir a Bordalás, que tienes que estar desde cinco minutos antes de calentar, ya tienes que estar mordiendo. Hasta cinco minutos después de terminar el partido, sigue mordiendo. Y entonces, esos son entrenadores que le dan un carácter a los jugadores tremendos. Que, vamos, digamos, es que estamos hablando de segunda, que dices tú, que si son así los equipos. Es que en primera también los hay. Porque ya me dirás tú a mí, que el Atlético de Madrid, ¿cómo es? Sí. ¿Cómo es el Cholo? A ver cómo es el Cholo. Pero fíjate que el otro día estábamos en ese debate, ¿no? De que la segunda división había cambiado esos goles y esa diferencia que habíamos entre equipos que perdían por grandes goleas, que ganaban y decíamos que había más calidad ahora en segunda división que en otras temporadas, que quizás no ha hecho ver menos fútbol en esta categoría y parece que se empieza a ver, pero ¿dónde está el equilibrio, no? ¿Dónde está el equilibrio en ser un equipo rocoso, ser un equipo... O qué modelo triunfa más, ¿no?, en la categoría. Es que no ser capaz de hacerlo en fútbol es imposible en segunda división para conseguir objetivos. No, María, yo busco que hay más igualdad, más igualdad en segunda, mucha, más igualdad. Pero, ¿de dónde viene la igualdad? Pues, yo tengo que ir a Porteba. En la igualdad, sí, sí, porque es que antiguamente, lo he dicho, antiguamente, llegaba, no eran sociedades anónimas y entonces resulta que llegaba y decía, bueno, pues fuera este presidente, ahora metemos a otro. Y este presidente, para ganarse al aficionado, llegaba y decía, ¿quién no hace falta? ¿Un delantero que marque goles? Pon este, el otro, el otro. Se ponía hasta aquí de deuda y después, cuando no podía pagar, se iba. Y dejaba a los jugadores encerrados. Para que no ocurriera eso, ahora la Liga de Fútbol Profesional, muy bien hecha por Porteba, no. ¿Usted cuánto ingresa? ¿Diez? Usted puede gastar diez, más no. Entonces, claro, ese gasto, tú tienes que apurar hasta el máximo, equivocarte lo menos posible para que lo que tú inviertas esté muy bien invertido. Y entonces, tú tienes que buscar jugadores de calidad y que no cobren mucho. ¿Qué ocurre? Que como la mayoría de los equipos están en el mismo nivel, en el mismo rasero, para que destaque alguien, destaca el que mejor acierto tiene a la hora de fichar. Por lo demás, si es que por lo demás, la igualdad viene en el fútbol a base de eso, que uno utiliza un sistema de juego más, digamos, más light, más vistoso, menos práctico, y otros dicen, no, aquí hay esto, hay que comérselo. Y se lo come uno. Y en esa, María Antonio, ¿dónde metemos al Oviedo? Porque es un equipo que ahora iremos viendo, de hecho tenemos ahí preparado el partido que jugó en Granada, un equipo que lleva cinco semanas sin ganar, un equipo con jugadores relativamente desconocidos, hablábamos de un central argentino que se llama Valentini, un lateral Cotuño, Forlín, no son jugadores muy conocidos, pero ojo a los tres que tiene arriba, Saúl Berjón, Aarón Ñiguez, Toché, mucha tela, ¿eh? Lo que tiene ahí, estamos viendo imágenes del partido del otro día en Granada. ¿Dónde dejamos al Oviedo de Ankela? Está a solo dos puntos del Córdoba, fíjate que estamos hablando que el Córdoba está en una situación complicada, comprometida, pero como gane, supera al Oviedo. Y además con una particularidad, un entrenador, que ha demostrado… El gol de José Lu, perdona, que hablabas tú la semana pasada de él, de José Lu, ahí está. Ahí está, ahí está. Sí, pero quizá en algunos momentos parecida a la situación del Córdoba, yo creo que precisamente Ankela daba las claves o no parecido a lo que estábamos comentando antes. Criticaba de alguna manera también esa falta de carácter, lo que echaba en falta de sus jugadores, con lo cual también le pedía más al Oviedo, en un momento en el que todos esperábamos más de este equipo. Una cosa es lo que tú quieras y otra cosa es lo que hagan los jugadores. Eso es distinto. Sí, sí, es parecido a lo que estábamos comentando antes. Ankela es un jugador que en segunda, pues yo creo que es de los buenos entrenadores. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando tú llegas ahí a un equipo y los entrenadores dicen que no corren porque no les da la gana a los jugadores, pues entonces, ¿qué haces? Al final, ¿por dónde se rompe la cuerda? Por Ankela. Después de ir a la calle, si el Córdoba gana a Oviedo, ya veremos a ver cómo le pasa a Ankela. ¿Cuál puede ser esa clave, precisamente? Porque estamos diciendo que Oviedo es un equipo con mucho potencial arriba. Hablamos, insisto, de hombres como Sol Berjón, Aron Ñiguez, Sol Pituche, que me han metido goles todos los años, siempre en segunda. Pero llega un Córdoba nuevo también, un Córdoba diferente, no sabemos qué cara. Yo creo que va a afectar que la clave va a ser el aspecto psicológico en este caso, Nacho. Yo creo que tampoco le ha dado tiempo al Córdoba a hacerse a Merino, evidentemente tendrá algunos conceptos que sí que habrán asimilado, pero llegará todavía con conceptos antiguos, o bueno, es verdad, muchas veces falta un poquito de tiempo. Y quizás, bajo mi punto de vista, ese aspecto psicológico va a ser el que decida, en momentos del partido, quién tira más del carro, quién propone más, o quién se hace más fuerte sobre el terreno de juego en cuanto a la intensidad. Porque el Oviedo también dañado, no llega en un momento fuerte, psicológica o anímicamente, y si el Córdoba es capaz de hacerle un poquito de daño, quizás no sean capaces de remontar. Cuando nosotros hablamos de aquí que el entrenador tiene una faceta ganada en la semana que se enfrenta a un grande, ¿por qué? Porque el propio jugador que se motiva dice, este le tengo que ganar yo, ese se motiva. Bueno, pues en este caso concreto, yo quiero y deseo que los jugadores del Córdoba se motiven para demostrarle al entrenador que son capaces de estar en la primera plantilla y de titulares. Eso es lo que quiero y deseo. Pero lo que no me gustaría es que dijeran, bueno, los diez dos más más, aquí sin bajarnos del autocarga ganamos y cuando queramos acordarnos han metido tres. Porque lo está diciendo Nacho, tienen artillería pesada arriba. Bueno, entonces, si se junta la artillería pesada de ellos con la blandura nuestra defensiva, pues ya me dirá la que se puede liar. Fíjate que Juan Merino también en su primera rueda de prensa de prueba ya decía, ¿no?, que el delantero va a ser el primero que empiece a... Es lo lógico, sí que eso es lógico. Eso es la vez del fútbol moderno. Antiguamente no, antiguamente llegaban y... Esa presión de todo el equipo para recuperar balandas de... Hubo una época en que los niños todos jugaban de media punta. De media punta para no tener que marcar a nadie y jugar a su aire, ¿estamos? Todos eran Messi que no tienen que marcar a nadie. Ahora hasta Messi defiende. Por Ronaldo. O sea, para que no tengamos que a uno solo, ¿estamos? Todo el mundo tiene que defender. Estabais hablando antes de estilo de juego, de posibles once, de jugadores. No nos la vamos a jugar, ¿no? Porque yo creo que no sabemos nadie o no tenemos idea de por dónde puede ir Juan Merino. Lo que sí tenemos es, ahí lo vemos, el último once, con el que empezó Luis Miguel Carreón en el partido frente al Nastic, 4-2-3-1, con algunos cambios, entró... Bueno, Giovanni no va a poder jugar, entró Pinillo, hubo un par de cambios, dos o tres cambios con respecto a Lugo. Edu Ramos también jugó como central. ¿Crees que más o menos Antonio o María van a ir por ahí en cuanto a esquema? Porque en cuanto a jugadores imaginamos que habrá cambios. Pero, ¿qué idea crees que tiene? Es que eso un poco hablar ahora mismo... Es un poco complicado, sí, hablábamos de esa baja tan importante de Giovannovic, y nosotros estábamos comentando, nos estábamos diciendo antes que podemos prever un posible 4-4-2, estábamos diciendo, quizá ahora mismo lo que podamos deducir y ir un poquito a lo seguro, quizá sin conocer a los jugadores, ir un poquito a eso y con esa baja de Giovannovic importante, bueno, veremos por quién opta. Hablaba también de jugadores del filiales, pero sí que ha dicho que ha contado en la entrenamiento, hablaba de personalizadas en Sebas, decía también Kevin, que no podrá hablaremos del Córdoba B, que tampoco quería fastidiar mucho los planes de Jorge Romero para ese partido que tiene mañana frente al filial del Betis, pero bueno, veremos por quién opta, porque él también decía eso, que optará por los jugadores que mejor estén y que mejor se adapten al sistema. Es que es lo normal, es que, vamos a ver, yo, hombre, yo tengo fe en que Juan Merino siga la misma filosofía de Carrión, y yo espero que, yo creo que la directiva también ha estado apostando por un entrenador que apueste por la cantera, que es lo suyo, y que le dé oportunidades a los chavales, porque si tú tienes un veterano que no responde, por muy veterano que sea, fuera. Ahora, lo que tiene que ver el veterano es que, oye, que yo soy capaz de hacerlo, demuéstralo, si es que el movimiento se demuestra andando, ¿estamos? Y yo te decía antes, 4-4-2 decís vosotros. Es el más equilibrado, te pregunto por eso, porque cuando se habla de equilibrio parece que siempre... Por eso he dicho, quizás sin conocer todavía, seguir ese equilibrio de ese sistema. Sí, yo como, yo apostando por lo que hay en el rumor de la calle, ¿no? Yo diría un 4-1, 4-1, ¿por qué? Porque se convertiría en 4-5-1 a la hora de defender, o 5-4-1, y meteríamos ahí atrás, pues no sé, un poquito de más, de más número de jugadores. Entonces, ahora eso sí, que hay que correr más, me decíais vosotros, es que ahí tienen que correr mucho, si es que para eso están. Si es que para eso están. Para correr. Que cuando, hombre, vamos a ver, defendiendo, tenemos que correr detrás de la pelota, y nos cansamos más. Cuando tenemos la pelota hay que correr, pero correr de verdad, no esperar y dejar allí, guardiola, ahí te quedas tú, la que cojas... Si te lo decía Antonio, porque nosotros dejamos claro la semana pasada que no corríamos. Ah, vale, no, claro, no. Se lo dejamos a ellos. Que no hemos hecho nada malo, que no. Que tienen que correr lo nuestro, hombre, que tienen que correr lo nuestro. O sea, y yo te digo una cosa, que de momento yo creo que hay cambios de jugadores seguros, y no uno ni dos, más, seguro. Pues veremos pues... Seguro, hombre, después de ver el partido del otro día, el 1-5, macho, es que los cambiaste tú, María. No, ven aquí, que tú también, dices que de fútbol y de medicina todo el mundo opina, y tú te dan a hacer la alineación, y tú no sacas esa, seguro, seguro. Con lo que viste, el domingo no lo sacas. Habría más de un cambio, y más de cuatro. Pues como ahora mismo decíamos, es un poquito... Hablamos sobre el desconocimiento, no conocemos, no sabemos cómo está viendo Juan Merino a los chicos del primer equipo. A los que sí conocemos un poquito más, y al entrenador que sí conocemos un poquito más, a Jorge Romero, que tenemos que hablar también de su próxima cita. La citábamos y le hablábamos antes, los chicos del B, que vienen de una derrota dura, ¿no? El Badajoz, que decíamos que todavía no había conseguido ninguna victoria, y que tú nos decías y nos avisabas que eso es mucho más peligroso. Tú acuérdate siempre, fútbol, 11 para 11, ya está. Y fíjate, llegamos allí, y a lo mejor llegaron allí diciendo, nada, pues, nada. Y ya, pues nos vinimos para acá con las orejas agachadas y qué vamos a hacerle, ¿no? 25 minutos, se rompió el pared, estamos viendo más que en este, creo que es el 1-0, y ahí en el minuto 14, a partir de ahí se ponen las cosas muy cuesta arriba, en un Badajoz, por ejemplo, decíamos el otro día, que hay varios ilustres, Ruano y Guzmán Casaseca, son jugadores de... Guzmán creo que llegó a subir a segunda en Huesca, o sea que tiene un pasado blanquiverde mucho más reciente, Ruano creo que se fue un año antes, bueno, esta es la jugada que puede meter al Córdoba en el partido, pero ya al final con la expulsión de Kevin, de la que hablaba antes María, bueno, se acabó todo prácticamente, penalti, gol, venció el Badajoz 3-0, derrota dura, pero bueno, que tampoco puede empañar, digamos, la buena dinámica con la que venía actuando el filial, eran cuatro partidos seguidos sin perder, habiendo sacado resultados importantes, ganándole al Murcia, empatando en Cartagena... Sí, dura quizá por el momento, que estaba el B encontrando muy buenas sensaciones, veíamos enfrente a un rival que le estaba costando trabajo, y no encontraba la victoria, y quizá veníamos con esa mentalidad, más nosotros desde fuera que ellos desde dentro, esa mentalidad que dice Antonio, de bueno, nos enfrentamos a un rival que no ha ganado todavía, y nosotros venimos fuertes, y fíjate, quizá es más dura para nosotros que ellos, que reconocían y analizaban, ahora escucharemos las palabras también... Yo prefiero haber perdido en Badajoz, y ganarle al Betis, y ganarle al Betis, que empatar los dos partidos, porque empata y dice, no hemos perdido, no, fíjate tú del lío, que tengo un punto menos, yo prefiero perder allí, y ganarle aquí al Betis, pero para ganarle al Betis, tengo que salir con toda la confianza, de que el Betis nos lleva un punto nada más, nos lleva un punto por delante. Imágenes del partido del Betis del pasado fin de semana, empató ante el Mérida, tiene 11 puntos, y te voy a decir una cosa Antonio, a ver lo que me contestas. 11 puntos, los 11 en casa, todos los partidos de fuera, perdidos. Pues que sigue igual. Sí, pero hablábamos antes del Badajoz, de que no había ganado, que no había ganado, estos vienen de perder los cuatro que ha jugado fuera de casa. Hombre, que sí, que estamos en lo mismo, si el tema está en que en casa lo ganan todos, se hacen fuertes. Fuera, pues no sé, porque puede ser que a lo mejor, como son chavales jóvenes, se vengan un poquito abajo, pero tú tienes que tener en cuenta que el partido de mañana es distinto, Nacho. El partido de mañana es un Córdoba-Betis, que esos son más que tres puntos, esos son partidos totalmente distintos, y que son partidos de dos filiales, porque tú cuando te enfrentas a un equipo filial con un veterano, pues ya puede haber ahí un poquito de sí, la experiencia o la sortura que tiene un jugador joven. Aquí resulta que son dos equipos jóvenes, dos equipos de cantera, dos equipos que posiblemente, de los que salten al terreno de juego, se conozcan muchísimo de haberse enfrentado en categorías inferiores, y entonces es un partido totalmente distinto. Y dos pedazos de canteras, que es de los jugadores que sacan, bueno, hablando del Betis, el caso más reciente es el caso de Ceballos, también Fabián, que ha estado cedido en segunda, ahora jugando en el Betis. En fin, la cantera del Betis, pese a que estuvo la temporada pasada en tercera, la dura poquito esa estancia, un año solo, ya ha vuelto al grupo cuarto de segunda B, y lo decían los protagonistas, luego lo escucharemos durante la semana, que esos partidos al final entre filiales son totalmente diferentes. El que ya vimos aquí en casa contra el Granada B, creo que el Córdoba B mereció mucho más de lo que tuvo, terminó perdiendo aunque mereció incluso ganar el partido, pero no sé si se puede seguir esa línea, es que el Córdoba B, pese a que no ha tenido muy buenos resultados en casa, ha habido partidos que ha perdido, que ha empatado, mereciendo haber ganado sobradamente. Eso es seguro, eso es seguro. O sea, que ahora mismo el Córdoba B, yo para mí, para mí, está haciendo los deberes, porque un filial, un filial, ten en cuenta, Nacho, analiza las alineaciones del filial del año pasado y las alineaciones que estamos teniendo en esta, que es que la mayoría no están, que la mayoría no están, que es que están rejuveneciendo el B porque no quieren que haya más de 23 años en el B, y lo veo perfecto. Ahora, el que puede ser que algunos pudieran estar en la primera plantilla, puede ser, pero no están, entonces, los que tampoco están es en el B, hay que mirar estos chavales que vienen de abajo, que les costará todavía un poquito adaptarse a la segunda B y que yo espero que cuando llegue la segunda vuelta es cuando a los filiales hay que temerles. No sé con quién hablábamos el otro día, que nos decía que los filiales son equipos que son capaces de lo mejor y de lo peor, muchas veces por esa juventud de los jugadores, pero en este caso yo creo que el Córdoba B está siendo un equipo bastante regular, teniendo evidentemente tropiezos como tienen. Salvo la semana pasada. Eso te iba a decir, que salvo esos tropiezos que evidentemente lo tienen los equipos filiales y no filiales. Salvo eso, yo creo que están trabajando bien los chicos de Jorge Romero, muy tranquilos, haciendo... Ahí ya estuvimos disfrutando y además juntos, que todavía fue más disfrute, pero ya llegaremos. Vamos a dejar el segunda B que... Vamos antes de pasar a eso a escuchar las palabras de Jorge Romero y de Hiderio Ruiz. Para despedir esta segunda B y para escuchar su opinión sobre, bueno, tanto el análisis que hacían del partido anterior como ese próximo rival, ese partido de mañana a las seis de la tarde frente al filial del Real Benítez. Bueno, un equipo sí, con mucho nivel, creo que somos dos equipos muy igualados en casi todos los sentidos. Yo imagino un partido muy abierto con dos equipos que un poco tratan de hacer el mismo juego, que priorizan el juego ofensivo, que va a haber muchas alternativas. Y bueno, creo que en esa igualdad el que maneje, el que esté más preciso y el que sepa manejar los detalles del partido, pues seguramente sea el que esté más cerca de ganarlo. Nosotros es cierto que hemos hecho una muy buena semana de entrenamiento, hemos analizado bien los errores que nos costaron el partido en Badajoz y los goles contra el Murcia, por ejemplo. Y bueno, estamos con mucha confianza y creemos que las cosas nos van a salir bien. Sí, la verdad que es otro filial, es una cantera muy buena, como todos sabemos, que es el Betis y va a ser un partido muy difícil. También pienso que va a ser muy igualado y que vamos a tener nuestras oportunidades de ganar como en casi todos los partidos de esta categoría. Y bueno, saldremos con la máxima ilusión, que sabemos que estamos en casa con nuestra gente y nada, por los tres puntos. Sí, bueno, yo creo que al final lo más importante es que nosotros seamos nosotros, que platiquemos nuestro fútbol, que hagamos lo que nos pide el míster. Y yo creo que haciendo eso y estando concentrado, metiendo intensidad y siendo nosotros mismos, yo creo que habrá muchas posibilidades para llevar a la victoria. Las palabras de Jorge Romero y de Erick Ruiz antes de ese compromiso, que será mañana, a partir de las seis, ya lo hemos dicho antes, se podrá seguir en directo a través de CCFTV. Ojalá que tengamos un buen fin de semana en materia blanquiverde, primero, empezando mañana por el Córdoba B y luego que siga el domingo con el primer equipo, ojalá, ojalá suerte para ellos y suerte para el resto de equipos. Pero que han hecho también los goles que cantamos Antonio y yo el otro día. Si mañana no hay goles, yo ya no vuelvo a ir al Córdoba B y se lo dejo a ellos dos. Bueno. Que el único día que no voy me demos cuatro. No, no, pero estuviste presente en la delité que ahora lo comentaremos. Sí, no te preocupes, que seguro que disfrutamos. ¿Tú vas a venir a ver el B o no? Hombre, vamos a intentarlo, claro. Hombre, nos juntamos allí, nos juntamos todos. Nos juntamos los tres, claro. Quedamos los tres juntos a todos del trío. Historia segura. A donde no vamos a poder ir, lamentablemente, son a los partidos de tercera división porque nos van a coincidir en algunos en horario y otros además que nos pilla un pelín más lejos. Pero es lo que vamos a comentar ahora rápidamente cómo están los representantes del grupo décimo, los corrodeses, del grupo décimo de tercera división. Me decías tú antes, Antonio, lo comentábamos, vaya partidazo este. Atlético Expeleño contra San Fermín de Puente Genil. Quinto y sexto a un punto del playoff. Ojo a ese partidazo. Sí, es que la verdad es que los tres equipos que nos están representando en tercera están muy bien. Y hay que tener en cuenta que el Expeleño estuvo a punto de ponerse de líder y el día que puso de líder perdió y entonces ahora pues tiene que resarcirse frente. Lo que pasa es que es otro derbi, ¿no? Es otro derbi porque es que hay que tener en cuenta el único que está un poquito más flojito es el Ciudad de Lucena pero habrá que tener confianza en ellos también para que salgan ahí arriba, ¿no? También tienen un partido importante. Ha sido generoso, Antonio, en su diagnóstico con el Ciudad de Lucena porque, hombre, está solamente un puesto por encima del descenso, un punto por encima lo está pasando mal, ¿eh? El Ciudad de Lucena que va a jugar frente al Guadalcacín, ahí lo tenemos, el equipo gaditano, creo que es el Guadalcacín, el gaditano, en el Antonio Fernández Marchand el domingo a las 12, necesita, ¿eh? El equipo celeste que lo veníamos comentando las últimas semanas, está en mitad de tabla, ha tenido un par de malos resultados, se ha metido abajo pero necesita seguir ganando. Igual que nos da alegría ver los otros dos rivales, Que estábamos diciendo con la fuerza con la que han empezado, desaprovechaba, decías tú, Antonio Lespeleño, esa oportunidad de ponerse líder, pero aún así, bueno, esto todavía es muy largo y evidentemente queda muchísimo por delante, pero sí que lamentábamos, el caso del Ciudad de Lucena, que todos esperamos y deseamos que coja esa fuerza que ha tenido años atrás. Volverá, no te preocupes que volverá. Con jugadores, incluso me acuerdo cuando estaba Javi Lara, allí en Lucena, que habían jugado incluso fase de ascenso, estuvieron cerquita en un par de años, bueno, pues ojalá que el fútbol vuelva a Lucena en todo su esplendor en ese sentido, ojalá esté pronto. Vuelva la calma a Lucena. Vuelva la calma. La calma a Lucena. Es que estamos hablando de lo que ocurría en segunda, pero es que desgraciadamente en la segunda vez que estaba en Lucena no hubo esa calma y eso fue lo que nos hizo meternos donde estamos metidos ahora. Y ahora sí, pasamos ya al fútbol sala, vamos a la alegría del fin de semana pasado, claro, después de hablar de lo que pasó tanto en el primer equipo, el filial, hablábamos también de tercera división, vamos ahora al repaso de ese resto de deportes en Córdoba y en la provincia empezando por supuesto con el fútbol sala, que tendrá el próximo partido frente al Noia Portus Apostoli, decías que era un nombre muy, no sé cómo lo has definido, muy eclesiástico. Sí, más o menos, por eso te he dicho que era muy romano, era romano. Apostólico, ¿no? Apostólico y romano. En esa jornada 6 será el sábado a las 6 y cuarto también mañana. Tienes que tener en cuenta que ya están allí, sé que están allí, entrenan hoy, entrenan hoy. Fíjate que vamos mejorando, Antonio, que decíamos. Yo les decía, macho, el día que tengáis que ir allí que os vais. Hacéis noche en el camino para jugar allí, ¿no? No, afortunadamente, pues las cosas van mejorando y yo me alegro por ello. Han hecho un desplazamiento con tiempo suficiente y esperemos que saquen algo positivo porque hay que tener en cuenta que nosotros no estamos muy bien, solo tenemos 6 puntos, pero es que el Noy ya está pegado que no tengamos que 4. Tiene 4. Eso es lo que iba a comentar, que ha sido la semana fantástica, ¿no? Del fútbol sana. Decíamos la semana pasada, dos victorias seguidas en Liga, ese casi, ese huy rozando el palo en Copa contra el Pozo de Murcia y esa victoria ante el Betis, que estaba arriba, que es el que está delimitando la zona de play-off, ha dejado a Alitea con 6 puntos, 2 por encima del descenso, 2 por encima del Noya, que además no viene con buenas sensaciones. Digamos a 3 del play-off. A 3 del play-off. Vamos a mirar para arriba. Nos va a reñir maca porque va a decir, oye, espérate, primero vamos a... Pero... Está lejos ni lo he escuchado hoy. El Noya es un equipo que viene de dos derrotas y muy contundentes. Perdió en casa el último 1-4 con el Valdepeñas, perdió la semana pasada 5-1 con el filial del Pozo. Sí, sensaciones totalmente contrapuestas a las nuestras, que nos costó trabajo para encontrar esa primera victoria, pero a partir de ahí dos victorias contundentes en el sentido de la primera sí que fue en cuanto al resultado y el otro día por la entidad también del rival y por lo que vimos en Vistalegre, superioridad casi durante todo el partido. Sí, pero perdona una cosita porque es que se lo comentó Antonio y se lo quería decir. Es un partido, no sé si puede ser un pelín trampa, porque tú me acuerdo que le preguntaba después del partido con el Betis, decía, bueno, el del Betis que estaba marcado en rojo o en azul, ¿no? Y te decía en rojo, pero lo que hace falta ahora es que los que están en azul no se nos vuelvan rojos, ¿no? Era avisar, como decir, cuidado que ahora parece que no somos los mejores, ¿no? Lo hemos dicho antes y no me cansaré de repetirlo, el futbolista, el jugador, tiene que estar mentalizado para salir igual contra el que va al primero que contra va al último. O sea, yo no puedo salir contra el Betis como salieron y demostraron que son capaces de ganarle a cualquier equipo que está delante porque el Betis yo creo que el Betis menospreció un poquito al Córdoba y lo pagó y lo pagó pasando el ITEA por encima de ellos. O sea, que es que fue una apisonadora lo que pasó. Lo que ahora hay que salir y con la misma motivación que salimos contra el Betis. han salido siempre así, nos ha costado quizá más trabajo después del descanso, ¿no? Antonio puede ser porque yo creo que los chicos de Maca han salido siempre con mucha intensidad. Nos pasó el primer partido que íbamos ganando 2-0 y llegaron esos dos goles del empate muy rápido y quizá encuentro yo menos intensidad a la salida del descanso que desde el inicio del partido. Ya hemos estado hablando con Iñaki que también es un gran preparado físico, Iñaki Rabadán y los tiene como moto a los chavales. Sí, 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 si no lo dudamos. Y el día del Betis lo demostraron y esperemos que mañana lo vuelvan a demostrar y vengan con tres puntos porque es que si no, Nacho, tú no sabes lo lejos que está Galicia con una derrota en Cargill. El cuerpo que hay, Antonio. Bueno, eso es aparte. Si hablamos de pulpo y de marisco Antonio te puede hacer una parte de aquí, te puede hacer un programa a continuación. Te voy a contar una anécdota. Te voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba en el radio me invitaron a una tertulia que tenían ellos en la previa de un partido Las Palmas Córdoba y estaban allí directivas de, eran mujeres, directivas de Peñas de Las Palmas. Empezamos hablando cinco minutos de fútbol y después hablamos media hora de gastronomía. O sea, con eso te lo digo todo. Lo importante. Bueno, a nosotros ya nos quedan ni siquiera media hora. Pero bueno, proveábamos sobre esa gastronomía gallega, pero creo que además, evidentemente, teniendo en cuenta la situación de los incendios que ha habido allí en Tierra Gallegas, creo que ITEA va a salir con, no sé si llevarán algo, una cintita negra o algo así, comentaban o dedicaban el partido también a esas víctimas y a todos los afectados de esos incendios, con lo cual, bueno, dejando la broma aparte, partido también especial porque tendrá ese ambiente emotivo. Sí, ha sido una semana complicada en nosotros en Galicia, también en Asturias, en Portugal, en Portugal, muchísimos, bueno, una pena enorme, que sigan pasando esas cosas. Ojalá, bueno, que se pueda recuperar lo más pronto posible. Fíjate que otro día incluso veía, que una de las reservas naturales más importantes de Europa ha ardido entera en Galicia. Es una pena, una auténtica pena que pasen estas cosas, pero, bueno, ojalá que encuentren a los responsables y, como decimos siempre, que el peso de la ley en este caso que recaiga sobre eso. Es que los encuentren, pero que después pasen algo. Pase algo, sí. Tú fíjate que estábamos hablando antes del Córdoba que está muy goleado, ¿no? Llevan cuatro puntos en Noya y el ITEA seis, ¿no? Ellos han ganado uno, han empatado otro y han perdido tres, el Córdoba ha ganado dos, ha perdido tres, pero después ellos llevan a favor diez goles, nosotros quince, somos muchos más goleadores, pero en contra ellos llevan diecisiete y nosotros veinte, que ahí es donde se incluyen los ocho que nos metió el Burela. El único partido en el que realmente el ITEA ha sido pasado por encima, ¿no? El de Burela, porque el primero va ganando al descanso y luego quedan la vuelta de aquella forma, también el partido siguiente que fue fuera de casa. Manzanares, que íbamos uno a uno y en los minutos finales nos metieron en dos a uno y después aquí, pues, ya en la tercera fue la vencida y ganamos bien, ganamos bien. Entonces, vamos a ver si, bueno, la tercera fue el Burela, cuando ganamos fue, han sido los dos últimos, ¿estamos? Y dice que los dos últimos hemos ganado y como dice que no hay dos sin tres, a por ella. Pues, esa será el siguiente partido del ITEA, pero seguimos dentro del Fútbol Sala en la segunda división femenina, que no la hemos nombrado, a las chicas del Cajasur Deportivo Córdoba que vuelven a jugar en Vista Alegre, será el domingo a la una menos cuarto frente al CEFO, las chicas del fútbol Sala femenino que todavía no han conseguido ninguna victoria, no han conseguido sumar. Bueno, es que a nosotros decir Deportivo Córdoba el femenino, pues se nos viene a la mente cuando fuimos dos años consecutivos campeones de España, de ahí no queda ninguna jugadora, ha cambiado la estructura del equipo totalmente, está hecha a base de chavalita de aquí de la provincia y entonces eso se paga, ¿no? Eso se paga. Quédate el CEFO su próximo rival de Villanueva de la Serena de Extremadura que además vienen de ganar, tenemos apuntados sus tres últimos partidos, con lo cual, fíjate que vendrán un momento idóneo para que sea de la vuelta. Exactamente. Que veamos las cosas del otro punto. Eso es, exactamente, decimos, si le hemos ganado a esta, podemos ganarle a cualquiera. A cualquiera. Es que busca siempre la parte positiva, María. Pues ya vamos y seguimos con ese repaso, pasamos a tercera división y esa quinta jornada, esos dos grupos que tenemos, el grupo 17 y el grupo 18, el Pozo Blanco que visitará el campo del... El Alchoyano. Eso, tenemos ahí una pequeña... El Alchoyano, no Alchoyano. Esa no Alchoyano, pero es Alchoyano. Y el Pozo Blanco que viene de ganar, es octavo con seis puntos y también el otro equipo en este grupo cordobés, Lasalle, que recibirá el isleño Fernando, Lasalle que viene de perder y es décimo tercero, suma tan solo un punto su partido que será, hemos dicho, el del Pozo Blanco mañana a las seis, el de Lasalle el sábado a las seis y media. Y además, el Alchoyano que va al primero. El Alchoyano que va al primero y que tiene doce puntos. Sí, sí, sí. Partido complicado. Eso, partido complicado, pero bueno, buen momento para resalcirse también, hacer un buen partido allí entre el primero. Lasalle también lo tiene complicado. Nos hemos saltado también en segunda vez que juega el Villadel Río con el peligro y aquí sí que es un partidazo. Peligro octavo con ocho puntos, Villadel Río séptimo con nueve, hay la posibilidad de que juegue el sábado a las seis y media y entonces hay que ir a por ellos para que no nos cojan. Porque el nombre lo dice todo, ¿no? Sí, que tienen peligro. Yo te esperaba, yo te esperaba, ya venía Antonio, estaba... Con peligro siempre. Estaba con peligro, estábamos con peligro. Pero bueno, ahora pasamos al grupo dieciocho de la tercera división. Ahí vamos, al grupo dieciocho y con la sorpresa, ¿no? Ahí te veo con ganas, Antonio. Ahí, ahí, sí, ahí tenemos ahí pendiente. Esa quinta jornada tenemos al Bujalance con... El Bujalance, que coste, que coste, que he cumplido la promesa, ¿eh? He cumplido la promesa y ahora a ver si nuestro compañero Peche... Vamos a intentar terminar rápido para cerrar con ese... Para cerrar con eso. Bueno, pues el Bujalance con el Torremolino es segundo contra tercero. Los dos con nueve puntos, partidazo. Partidazo. Importante, el Frente Aparato. El Frente Aparato, sí, que dé ahí ánimos, que sea parte activa. Ojalá... Cualquier día, cualquier día nos vamos a desplazar allí para que veáis cómo se vive. ¿Tú sabes quién anima el Frente Aparato también? Paíllo. Ah, paíllo. Con el pan de dos metros. El bocadillo. Es que ya no trae aquí, ahora lo deja allí. Hombre, en el descanso come... Todo el Frente Aparato come bocadillo. Si es que con lo que tiene para que coma todo el pabellón. O sea que... Bueno... El otro partido que tenemos que repasar el horario, el de... Electro Beltrán. Apague y vámonos, que eso, hay que visitar el campo del Electro Beltrán. El apague y vámonos que viene de ganar 2-7 frente a San Antonio de Casas Nuevas y sí que es primero con 10 puntos. Primero con 10 puntos y el Electro Beltrán decimosegundo con 2. Esperemos que no se confíen. Que no se confíen. Que sigan haciendo las cosas como la están haciendo. Cambiamos de deporte y nos vamos ahora a las citas del baloncesto. Repasábamos la derrota del yo sí que sé pero vuelve a jugar en Vista Alegre en esa tercera jornada y recibirá, fíjate, tenemos al Betis muy nombrado entre la visita del ITA en Fútbol Sala y también el filial con el Córdoba B. También el Betis Energía Plus visitará Vista Alegre será mañana a las 8 de la tarde y en Primera Nacional se jugará la segunda jornada. No será este fin de semana. La cita del Ciudad de Córdoba será el próximo viernes a las 7 y cuarto frente a La Zubia y seguimos ahora y cambiamos de equipo también dentro de esta Primera Nacional multióptica. Santoli de Peñarroya visitará el campo del Mijas mañana a las 7 de la tarde. El Carmen recibirá al Montetucci digamoslo así a modo italiano Marto será también mañana a las 8 de la tarde y ahora tenemos que ir con las citas de las chicas dentro de esa Primera Nacional Femenina tenemos otro derbi, ¿eh? El domingo será a las 12 por la mañana en Las Margaritas a Deva El Carmen que no se jugó el fin de semana pasado tenía la cita este fin de semana partido también muy atractivo para las chicas de baloncesto Aunque ya han cambiado también la estructura yo me acuerdo de Carmen Díaz de Toni y de toda la guardia de Adeva era impresionante verla jugar muy bien ahora ya lo que hacemos es verla entrenar porque tienen sus escuelas particulares muy bien y del Carmen que quieres que te diga siempre ha brillado por el baloncesto más que por otra cosa Pues ahí siguen y vamos con esa siguiente cita La Carlota que tendrá sí que jugará tendremos la cita el próximo fin de semana también será a las 8 de la tarde visitar el campo del Cádiz y otro derbi habrá el próximo fin de semana el domingo 29 serán las 12 y media Maristas frente a Deva que estábamos también hablando del derbi que habrá este fin de semana pues de nuevo tendremos otro derbi el próximo fin de semana en las chicas de baloncesto y pasamos ahora al balomano Nacho hablabas me estabas comentando esa cita de Copa del Rey Sí el balomano había Puente Genil el Ángel Jiménez mejor dicho que nos conocemos todos así juega este fin de semana el domingo contra el condes de Alvarey de Alvarey Teucro a Ponte Vida también se va a tierra gallega allí a lo lejos el Ángel Jiménez que además viene de pasar a la siguiente ronda a la tercera ronda de la Copa del Rey después de imponerse 21-26 al Conservas al Sur Antequera o sea que bueno en buen momento ahí el Ángel Jiménez y también tenemos el partido correspondiente a la división de Noro Plata Femenina jornada 7 Adesal que vuelve a la Fuensanta el domingo a la 1 para medirse al vino Doña Berenguela o sea que bueno un partido ojalá aquí que las niñas de Adesal sigan haciendo las cosas bien empataron a 29 para la pasada jornada frente a la Universidad de Granada en fin bueno un buen resultado también ahí para Adesal mira que es difícil empatar en un balonmano me llama mucho la atención siempre que hay un empate en estos tipos de deportes es verdad que es complicado empatar pero bueno otra manera de sumar puntos y seguimos con ese repaso también dentro del balonmano en la división de honor plata masculina los chicos de Palma del Río tendrán su cita también mañana a las 6 de la tarde frente al Viveros Herbol bueno vienen de perder así que tendrán ganas los de Palma del Río de resarcirse como estábamos hablando del caso de muchos equipos de Córdoba y en la primera estatal masculina el Caja Sur Córdoba de balonmano que recibirá al fíjate el McDonald recibirá a los tinerpeños con buenas sensaciones después de ganar por 19-22 en Algeciras y ahora vamos con uno de los deportes que tanta alegría nos están dando todos los fines de semana el tenis de mesa los chicos de la Superdivisión Masculina de Priego con pleno de victorias en este caso visitarán mañana a las 6 de la tarde el campo de bueno el campo aquí no se denomina campo de la Universidad de Burgos y las chicas de la Superdivisión Femenina que también tendrán ganas de resarcirse después de esas dos derrotas consecutivas empezaban la temporada el fin de semana pasado en tierras catalanas tenían dos enfrentamientos los dos los perdieron por el mismo resultado de 4-1 y aquí vienen a casa jugarán en pliego el domingo a las 11 bueno bueno el resultado es lo que nos da siempre este club los chicos han empezado pues de mejor manera imposible las chicas con ganas de mejorar Carlos Machado representante icono de este deporte bueno haciendo uno de los mejores equipos del mundo el Caja Sur Priego lo tenemos aquí muy muy cerquita sí porque las chicas no han empezado bien pero es verdad que sí que en esta Copa de Europa de la que nosotros hablamos del tenis de mesa sí que han pasado de ronda cualquier día hablaremos de los Machado porque ese equipo es prácticamente una familia la familia Machado el hermano todos son los que están ahí metidos otro día nos vamos a Priego otro día nos vamos a Priego tenemos muchas citas pendientes sí, sí, muchas citas y además pueden venir ellos aquí perfectamente pues quedamos en eso o vienen allá a visitarnos con nosotros a verlos y ahora pasamos al pádel eso también te iba a decir que es un deporte también de pelota un pelín más grande en este caso el pádel después de la alegría sí, después de la alegría del fin de semana pasado que nos daba Javi Garrido campeón junior del mundo de nuevo frente a Argentina volvió a ser campeón del mundo y estará nos han dicho que estará en ese campeonato andaluz de Medonorres que organiza la Federación Andaluza de Padel que se juega desde hoy se han estado jugando algunos partidos quedarán algunos por terminar hasta el domingo que será la final a lo largo de la mañana vamos a ver muchas campeonas del mundo tanto en masculino y ha sido doble campeón del mundo doble, por eso que volvía de nuevo a conseguirlo esta vez en categoría junior porque la otra vez lo conseguía no sé si fue en infantil en cadete en cadete y ahora en junior volvía a conseguir ese título mundial también las chicas que tenemos también niñas muy buenas en el pádel y estarán presentes en este torneo intentaremos tener a alguien el fin de semana que viene o la semana que viene a ver si nos cuentan su experiencia y a ver a quién sacamos de ese campeonato me iba a comentar algo que te he visto no, no, no que intentaremos traer a Javi Garrido ya traerá a alguien a Javi que es el que tiene que venir que tiene que venir a Javi y pasamos ahora al atletismo dentro de ese circuito provincial de carreras populares del que siempre hablamos este fin de semana la cita será en Peñarroya Pueblo Nuevo mañana a las 4 de la tarde esa edición número 19 de la carrera serán las instalaciones municipales de atletismo y el domingo a las 10 la edición número 24 del memorial Joaquín Sánchez será en La Carlota estadio municipal de La Carlota citas siempre en las que hay mucha gente siempre bueno decíamos que no íbamos a correr nosotros pero es verdad que el atletismo es un deporte que se ha desarrollado mucha gente que compite en estas carreras populares que vemos siempre un gran ambiente y en Peñarroya en La Carlota será una cita en la que no dejarán de faltar casi ningún deportista esos clubes que vemos tan relevantes además siempre siempre hay gran participación número de participantes en estos campeonatos ¿Pues amor al motor? Sí de correr uno a correr con la moto en este caso el campeonato del mundo de Superbike que tenemos ahí a otra campeonísima en este caso a Andrea Sibaja la siguiente cita primera mujer andaluza en competir en un mundial de motociclismo decías que tenía molestias ¿no? que probablemente sí, decía ella que tenía molestias que quizá tenía que operarse pero bueno ahí la tenemos ahí está bueno pues va a ser la cita del motor campeonato del mundo de Superbike con Andrea Sibaja campeonísima Andrea dándonos muchísimas alegrías también en este deporte de motor nos quedan dos deportes por repasar yo estoy con ganas de escuchar el himno Antonio pero no le quitamos importancia al golf del que venimos hablando desde hace un par de semanas con esa presencia de Marcos Pastor en el Andalucía Valderrama Master este jugador del Real Club de Campo de Córdoba ya saben que es su primer torneo dentro de este torneo que es el único español que forma parte de ese European Tour y su hermano Víctor que hablábamos de él el pasado fin de semana que estuvo en Granada se lo ha llevado de Cádiz decía que quería que viviese la experiencia junto con él con lo cual bueno será muy bonito lo que vivan este fin de semana los hermanos que decían que su objetivo era jugar todos los días o sea que confiamos en ellos y confiamos en que nos den alegría y ahora vamos al karate se jugará bueno se jugará se disputará este fin de semana el Mundial Sub-21 Junior y cadete estará César Martínez que es seleccionador nacional de Kumite esos nombres de ese lenguaje asiático y estará también Abraham Cano Palmeños creo que son los dos ¿no? son de Palma del Río del Club Kime así que eso será lo que pase dentro del karate y creo que hemos hecho un repaso de todo lo que va a dar este fin de semana con deportistas cordobeses con clubes cordobeses y todo lo que acontezca aquí en Córdoba así que nos quedamos y les pedimos a nuestros compañeros ahí está ahí lo tenemos escuchando el himno del bujalance de Camilo Sexto con él nos vamos a despedir como el que nos sorprendía Antonio nos ha traído el himno ahora nos faltan las fotos que también nos prometiste no te preocupes que el próximo día viene la foto pues decimos adiós con Camilo Sexto en este caso y con el deseo como te decía María de que ojalá ganemos todos o por lo menos todos los que podamos todos los representantes de los que hemos comentado hoy ojalá que ganemos y que tengamos cosas buenas de las que hablar el lunes el miércoles y sea así tendremos a Camilo Sexto en todos los programas Nacho así que cerramos así cerramos con Camilo Sexto muchas gracias Antonio por compartir con Nacho y conmigo este ratito de los viernes y por analizar toda la actualidad de Córdoba es un placer ya lo he puesto en la agenda y el día lo tengo puesto siempre en azul pues cerramos aquí Nacho sí nos vamos nos vamos ya para pasar un buen fin de semana ojalá la cita deportiva ya las han tenido las hemos repasado y ojalá que vengamos con ganas de contar cosas buenas el lunes el miércoles y el próximo viernes en Córdoba en juego nosotros deseamos que pasen un feliz fin de semana y que nos veamos el próximo lunes si Dios quiere que estamos por aquí donde viene otra vez así que nos despedimos nos volvemos a ver el próximo lunes que nos pasen buen fin de semana chao la campiña cordobesa entre olivos plateados nació el bien galance con alma de campeón sus colores verde y blanco combinados son nuestra bandera por ella hay que luchar bujalante bujalante donde vayas te seguimos bujalante bujalante la campiña